Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Con prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Con prospero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Con prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Con tu mero año y felicidad I wanna wish you a merry Christmas I wanna wish you a merry Christmas I wanna wish you a merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a merry Christmas I wanna wish you a merry Christmas I wanna wish you a merry Christmas From the bottom of my heart Oh, holy night The stars are brightly shining It is the night of our dear Saviour's birth Long lay the world in sin and error pining Till he appeared and the soul felt its worth A thrill of hope The weary world rejoices For yonder grace A new and glorious Lord Fall on your knees O hear the angels' voices O night divine O night When Christ was born O night divine O night divine O night divine O night divine O night speeding O night 침례 O night divine ¡Gracias! 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 ¡Gracias!